1, 2, 3, ¡vamos! Un evento de BailaFem, lo sigo por la página pero es la primera vez que asisto aquí y me parece importante porque es un espacio donde nosotras podemos decirle al mundo que si somos fuertes, que somos inteligentes, dedicadas y que podemos hacer muchas cosas. Estamos aquí con unas integrantes de Zumba Kids, hola ¿cómo están? Stephanie, Melanie y María Camila. Bueno niñas cuéntanos un poquito acerca de Zumba Kids. ¿De qué? Zumba Kids. Ah pues Zumba Kids. Todo inició desde la Zumba 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 del creador Beto Pérez y nosotras lo que hacemos es bailar con todo en la aplicación de Zumba que tiene Beto. Nosotras nos aprendemos las coreografías y le damos y subimos en estas cosas, en estos eventos son espectaculares, esto se llena, está increíble. Lo que buscas Zumba es como transmitir alegría más que todo un deporte, tenemos algo muy fitness pero también es como para esas personas que viven estresadas por trabajo, hijos, etc. como llegar y liberarte, como un modo de distracción. Bueno, sí, ¿por qué te gusta bailar? A mí me encanta bailar porque me parece que es un gusto ganarse y entonces yo puedo expresar mis emociones y puedo estar a entender muchas cosas con el baile. Bueno, ¿y por qué decidieron participar en este evento? Porque este evento es como un homenaje a la mujer, me parece que es muy lindo apoyar a las mujeres, por ejemplo hoy que ya mañana se te da a las mujeres, entonces me parece que es mucho ver apoyarlas por medio del baile y este evento se hizo por eso. Ok, esto está hecho por Bailapé, Jale, esto se llama Bailapé, en el evento fue creado por Carmen Rosa, un inserto de Bailapé, nos invitó a participar de esto y motivar a todas las mujeres que están aquí y darla, todas. Bueno, fue una invitación para todas las mujeres que quieren bailar. Pues que, sí, que siempre para bailar libérense y sean ustedes mismas. Gracias, niñas. Bueno, estamos con Dajan, una de las asistentes a la tercera edición del Bailapé. Bueno, Dajan, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia. Hola, buenas tardes, no, súper la experiencia, el momento chévere, compartir con la familia, amigas, el trabajo, lo que sea. Y lo importante es ejercitarnos, estudiarlo un poquito, cambiar la monotonía. ¿Es la primera vez que asiste? Sí, es la primera vez y me ha parecido súper chévere. Bacano, ya estoy acá. Bueno, Dajan, una invitación como a las mujeres, por favor. No, sí, a cambiar un poco de monotonía, como lo habría dicho ahorita. Ya atrevernos más, a movernos. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en la tercera edición del Bailapé. Y recuerden disfrutar de estos espacios.